para esta rueda de prensa en donde la Policía Nacional procede a informar los últimos acontecimientos realizados por parte del área operativa investigativa. Es así que vamos a poner en conocimiento el operativo Libertad 55 del Plan de Acción FICE. Luego de que el día de ayer en la avenida Francisco de Orellana y Naími Saías se perpetrara el intento de secuestro de un ciudadano personal de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía Judicial como parte del Plan de Acción FICE inició una investigación en la que se identificaron varios objetivos utilizados como centros de operaciones para una organización delictiva dedicada a cometer secuestros y extorsión además otros delitos conexos. Es así que el personal especializado con apoyo de agentes de la DGT realizaron cuatro allanamientos en diferentes sectores de la Zona 8 logrando los siguientes resultados. 5 personas aprendidas de nombres Jesús Alexander A. de 21 años sin antecedentes, Cristian Josué N. de 22 años sin antecedentes, Juan Pablo N. de 28 años sin antecedentes, César Enrique F. de 37 años con una denuncia por delincuencia organizada en el 2019 y John Francisco C. de 37 años con antecedentes en el 2016 por delito extorsivo. También tenemos como resultados seis vehículos que van a ser puestos a órdenes de las autoridades competentes. Estos seis vehículos corresponden a dos Kia Sportage marca Kia color negro como característica especial. Los dos son del mismo año, son adquiridos en el mismo año y el uno circulaba con placas y el otro sin placas con una finalidad de despistar la investigación policial. Un Toyota Fortuner color blanco, un Cherry a rizo color plomo, una motocicleta Tundra color negro y una motocicleta Honda color blanco. Además, se encontraron como indicios seis terminales móviles y dinero en efectivo. La Fuerza Investigativa contra la Extorsión de esta manera demuestra los resultados obtenidos y el compromiso en la lucha contra la extorsión y el secuestro de estas organizaciones criminales que están asediando en nuestra ciudad.